Muy buenos días, muy buenos días que tengan todos ustedes estamos nuevamente aquí con ustedes esta mañana esta linda mañana fresca para muchos y bueno una vez más estamos aquí directamente desde la iglesia crea queremos darle la bienvenida a todos los que nos sintonizan a los que nos están viendo ahora y los que nos van a mirar después los bendecimos en el nombre de Jesús y ante Antes que leamos el texto base de esta mañana yo quiero hacer una oración tú que estás ahí en tu casa tú que ya te conectaste o tú que te vas a conectar vamos a poner esto en las manos del Señor ya aquí tomamos un tiempo oramos pero yo quiero hacer una oración en esta mañana así es que ahí donde estás y puedes inclinar tu rostro vamos a hacer esa oración padre te damos gracias gracias te damos Señor en esta mañana padre te pedimos Señor que tomes control de este tiempo Señor queremos Señor hablar una palabra De edificación Señor para tu pueblo Señor queremos hablar una palabra Señor que pueda Señor traer un cambio Señor a cada persona Señor a la que tú ya tienes preparada padre padre te damos gracias Señor de antemano padre porque tú no permitiste Señor esta mañana nuevamente Señor venir hacia ti padre para traer una palabra una palabra de bendición una palabra de edificación Padre en el nombre de edificación Padre en el nombre de edificación Padre en el nombre de Jesús Señor te damos las gracias desde ya Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús y todos decimos amén Gloria a Dios en esta mañana Dios puso un pensamiento Dios puso una palabra una palabra que está ahí en Hechos 27 Hechos 27 vamos a ir al 13 vamos a ir al 13 amén Gloria a Dios y dice la palabra de Dios y dice la palabra de Dios Hechos 27 13 dice y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban llevaron anclas e iban costeando Creta 14 pero no mucho después Dios dio contra la palabra de Dios dio contra la palabra de Dios dio contra la nave un viento huracanado llamado euroclidón Imagínense ellos pensaron que ya todo estaba terminado pero dice que de repente viene un viento un huracán viene una tormenta versículo 15 dice y siendo arrebatada la nave Y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido A sotavento de una pequeña isla llamada clauda con dificultad pudimos recoger el esquite el esquife 17 dice y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para cenir la nave y teniendo temor De dar en la cirte arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad El siguiente día empezaron a lijar el siguiente día empezaron a lijar versículo 19 y al tercer día Imagínense ya era un tercer día de tormenta y al tercer día con nuestra propia mano arrojamos los aparejos de la nave Versículo 20 y es el versículo clave en esta mañana dice y no apareciendo ni sol Ni estrellas por muchos días o sea ya no es el tercer día ya son muchos días ¿Qué dice? y acostados perdón acosados por una tempestad no pequeña Voltea a ver al que tiene a su lado y dígale no está pequeña la tempestad Ya habíamos perdido toda esperanza ¿De qué? dice la versión reina valera de nuestra salvación Ya habíamos perdido toda esperanza ¿De qué? de nuestra salvación Por eso esta mañana yo quiero compartir bajo ese tema Bajo el tema todo parece perdido Quizás hay una similitud en lo que estamos viviendo hoy en día Quizás hay una similitud en lo que estamos todos y cada uno pasando hoy en este tiempo Muchos de nosotros estamos en un tiempo donde estamos mirando una pandemia Donde estamos mirando que algo está sucediendo No nada más en nuestro país sino que está sucediendo también en el mundo entero Amén Y quizás hoy en día muchos que están sintonizando Muchos que quizás van a mirar Muchos que estamos viviendo este tiempo Quizás ya estamos pensando todo parece perdido ¿Por qué? porque ya muchas veces nos han estirado Estirado, estirado un poco el tiempo de lo que va a durar toda esta situación Estamos en un encierro en casa Estamos sin productos en algunas tiendas Y estamos teniendo ciertas dificultades Y muchos dicen esto no se va a componer este año Muchos dicen no se va a componer el siguiente año Muchos dicen quizás va a durar hasta el, hasta el 2026 Y muchos quisiéramos pensar que quizás Todo parece perdido Por eso dice, por eso me gustó ese versículo Por eso me gustó esa historia El versículo 20 que dice Y no apareciendo ni sol ni estrella Por muchos días ¿Cuántos días tenemos ya en medio de esta situación? ¿Cuántos días tenemos ya que empezó todo este problema en este país? Hablemos de este país Hablemos de los países que están cerca de nosotros ¿Cuánto hace que empezó? Ya son muchos días que nos sentimos acosados Por una tempestad que no es pequeña Dice la palabra de Dios Dice estamos mirando una situación que no es pequeña Hay ciudades completas que se están cerrando ¿Por qué? Porque hay una tempestad grande Hay un problema grande Primero, primero era, era solamente un problemita pequeño Hasta que llegó a ser una pandemia en el mundo Amén Por eso definitivamente Que hay situaciones en nuestra vida Que consideramos tan difíciles de enfrentar Que nos parece que ya todo está perdido Y quizás muchos de nosotros estamos viviendo en un tiempo Donde verdaderamente necesitamos abrir nuestros ojos Y empezar a mirar con los ojos de la fe Amén ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones difíciles Estamos enfrentando situaciones que miramos Que ya todo está perdido Que seguramente ya no hay nada que hacer Mire, no hay una cura todavía Todavía no sabemos a dónde vamos a ir No hay una cura, están cerrando todo Están prolongando los días Estamos en medio de una situación Exactamente como lo narra el texto Dice Que no había ni sol ni estrellas Por muchos días Mire, hay mucha gente que ya Era un poquito oscurita de piel Y vas y los visitas O los miras por FaceTime O los miras por algo Y tú miras que ya están blanqueando ¿Por qué? Porque no les ha dado la luz Están en su casa encerrados Otros no Otros si andan De aquí para allá Y para todos lados ¿Verdad? Pero oíganlo bien Esta situación que hemos leído En la que el apóstol Pablo Había prácticamente perdido Toda esperanza de salvarse Quizás algunos de nosotros Nos podamos sentir exactamente igual Que el apóstol Pablo Hay gente que ya perdió sus trabajos Hay gente que se quedó sin empleo Que ya no tiene un sueldo Que quizás Aunque el gobierno dijo Que va a proteger Que no sean desalojados Hay gente que ya está siendo desalojada Quizás muchos nos estamos sintiendo Que estamos a punto de naufragar Como los que iban en esta embarcación Y que ya no hay esperanza Para nosotros Posiblemente Por lo grave de nuestra enfermedad ¿Cuántos de nosotros En nuestra vida No estamos padeciendo La situación que estamos aquí Pero estamos padeciendo Una enfermedad en nuestra casa Quizás tenemos un familiar enfermo Quizás nosotros mismos Estamos en una situación de enfermedad No sé cómo se llama esa enfermedad Amén Muchos de nosotros Quizás estamos mal en el matrimonio Muchos de nosotros Quizás estamos mal En nuestras familias Con nuestros hijos Muchos de nosotros Tenemos una gran división En nuestra familia Amén ¿Cuántos de nosotros Quizás podemos estar enredados En un problema legal? ¿Cuántos de nosotros Estamos enredados En un problema económico? Yo creo que todo Lo que se está viendo En el mundo A mucha gente Ya la llevó A estar en un problema económico Amén Oígalo bien Pero en la palabra de Dios Se nos muestran Las historias De personas Que se encontraron En situaciones críticas Como muchos estamos Hoy en día Amén En situaciones En la que pareciera Que ya no había más Que hacer Y por medio De estas personas Podemos comprender Qué es lo que debemos De hacer nosotros Cuando en las situaciones De nuestra vida Todo parece perdido Por eso esta mañana Yo quiero traerte Un pensamiento Quiero traerte Tres puntos Bien importantes De lo que nosotros Tenemos que hacer Para poder salir De esa situación Cuando todo parece Que está perdido Hay una esperanza Hay algo De parte de Dios Que podemos hacer Para que nosotros Podamos salir Adelante de todo esto Amén Oígalo bien Cuando todo parece perdido No debemos De hacer locuras Cuánta gente Está tomando Muy malas decisiones Hoy en día Y tenemos Primera de Samuel 13 5 Vamos a darle lectura Tú que estás ahí Primera de Samuel 13 5 Vamos a leer Hasta el versículo 14 Miren lo que dice La palabra Entonces los filisteos Se juntaron Para pelear Contra Israel 30 mil Carros 6 mil Hombres de a caballo Y pueblo Numeroso Como la arena Que está A la orilla Del mar Y subieron Y acamparon En Mik Mikmas Al oriente De Betzaben Versículo 6 Cuando los hombres De Israel Vieron que estaban En estrecho Porque el pueblo Estaba en aprietos Se escondieron En cuevas En fosos En peñascos En rocas Y en cisternas Y algunos De los hebreos Pasaron El Jordán A la tierra De Gad Y de Galad Pero Saúl Permanecía Aún en Gilgal Y todo el pueblo Iba tras 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 Él temblando 8 Y él esperó Siete días Fíjese Esperó siete días Conforme al plazo Que Samuel Había dicho Pero Samuel No venía A Gilgal Y el pueblo Se le Se le desataba 19 Entonces dijo Saúl Traeme Holocausto Y ofrenda De paz Y ofreció El holocausto Y cuando Él estaba Él acababa De ofrecer El holocausto He aquí Samuel que venía Y Saúl salió A recibirle Para saludarle Entonces Samuel dijo ¿Qué has hecho? Imagínese Lo que le dice ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió Porque vi Que el pueblo Se me Se me Desertaba Y que tú No venías Dentro del Plazo Señalado Y que los Filisteos Estaban reunidos En mismas Me dijo Ahora Descenderé Los filisteos Contra mí A Gilgal Y yo no He implorado El favor De Jehová Y dice Me esforcé Mire Este tipo Todavía está diciendo Mire Me esforcé Pues Aquí viene El detalle Dice Y ofrecí Holocausto Entonces Samuel Dijo a Saúl Locamente Has hecho Dice lo que Le está diciendo Locamente Has hecho No guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Que Él Te ha Ordenado Pues Ahora Jehová Hubiera Confirmado Tu reino Sobre Israel Para siempre Dice La consecuencia Más Ahora Tu reino No será Duradero Jehová Se ha Buscado Un varón Conforme Su corazón Cuántos Están contentos Esta mañana Un varón Conforme Su corazón Mire lo que Nos dice La palabra Dice que Los filisteos Eran un ejército Muy numeroso Y muy poderoso Cuando vinieron En contra De Israel Saúl el rey De Israel Hizo una locura Pues cuando vio Que el profeta Samuel no venía En el tiempo Que él había dicho Ofreció Él mismo Las ofrendas Y el Y el holocausto Lo cual Nadie Podía Hacerlo Solamente Los sacerdotes De la tribu De Levi O sea Él se atrevió A hacer algo Que no estaba Bajo el orden Él se atrevió A hacer algo Fuera Fuera Del orden De Dios Amén Es por eso Que el profeta Samuel le dice Locamente Has hecho Pues esto Es Esto en lugar De ayudarte A salir Victorioso Del problema Fue la causa Fue la causa Por la cual Perdió Su reinado Fue una De las causas Por la cual Fue Desecho Pues el Señor De ahí Fue que se buscó Un hombre Conforme su corazón Que te quiero decir En esta mañana Que muchos De nosotros Estamos Desesperados Creyendo Que no hay salida Y estamos Como 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 Saúl Que ya estamos Pensando Hacer Buscar una salida Propia de nosotros Una salida Humanamente Y no queremos Esperar En Dios Dios dijo Que estaría Con nosotros Todos los días De nuestra vida Muchos nos estamos Desesperando Muchos estamos Estresados Muchos no miramos La respuesta De parte de Dios Mire dice Que Saúl No miraba Que el profeta Viniera Y él dijo Bueno pues si no viene La gente se me está Desesperando La gente ya se está Descertando Mire muchos Ya estaban Teniendo miedo Y dijeron Sabes que Nosotros no vamos A ganar Contra ese ejército Sabes que Pues ahí nos vemos Aquí te quedas Tú peleando Y sabe Que muchas veces Nosotros Somos los responsables De que Gente vea Que nosotros Le estamos Creyendo a Dios Ahí Este Saúl Debió de haber Dicho Sabes una cosa Si Dios lo dijo Dios lo va a cumplir Y él debió De haberse parado Firme En lo que Dios Le había dicho Pero él dijo No, no, espérense Quiso suavizar La situación Diciéndole Saben que Mire no se vayan Pero vamos a Vamos a traer Un holocausto Que le vamos a ofrecer A Dios Porque Dios Nos va a dar La victoria No, 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 no Te vengo a decir En esta mañana Que no tenemos Que apresurarnos No tenemos Que hacer cosas Locas Mire hay mucha gente Que está Cayendo en un estrés Tremendo Que Incluso hay gente Que se quiere Dice bueno Si yo no me voy A morir En esta pandemia A lo mejor Como ya me quedé Sin empleo Como ya Ya me quedé Sin casa Ya me están Recogiendo el carro Y a veces Toman hasta la decisión De suicidarse Estaba escuchando Una noticia Donde una persona Tomó esa decisión Fíjese Escuché otra noticia Donde una pareja Estaban en su apartamento Y dice que Ellos dejaron Una nota Donde Ellos se sentían Enfermos Usted sabe Que estamos En un tiempo Donde hay Cambios de clima Donde hay Polen en el aire Y eso nos provoca Muchas veces Algunos Algunos De los De los Síntomas Que Que son Comunes Para la pandemia Que estamos Que estamos viviendo Entonces Dice que esta pareja Tomaron una decisión Estirvieron Y se suicidaron Creyendo Que ellos Tenían El virus Sabes Estamos buscando Muchas veces Salidas locas Estamos muchas veces Buscando salidas Que no son Las que Dios Nos ha dicho Tenemos que Pararnos firmes En lo que Dios Nos está Diciendo No tenemos Que apresurarnos No tenemos Que estresarnos Tenemos que Seguir creyendo Tenemos que Seguir caminando Porque hay una Consecuencia Mira lo que pasó Con este Con Saúl Ahí fue donde El profeta Le dice Mira Si tú Te hubieras Mantenido Firme Hoy Si hubieras Sellado Tu reinado De por vida Pero que pasó No obedeció Se salió Del orden Hizo Lo causto Algo loco Que no debió De haber hecho Y sabes Que pasó Que Dios Dijo Sabes que Mejor voy a Levantar Alguien más Porque Porque tú Tú ya no Calificas Muchas veces Por hacer Cosas locas Es que nosotros Perdemos la Oportunidad Que Dios Nos ha dado Para que se Cumpla la palabra En nuestras vidas Cuantos dicen Amén en esta Mañana Oígalo bien Lastimosamente Muchos cristianos En los tiempos De angustia Cuando nos parece Que todo Está perdido Al igual Al igual Que el rey Saúl Actuamos Locamente Tomamos Decisiones Arrebatadas Nos dejamos Llevar Por la Desesperación Pues no Tenemos Paciencia Para esperar La ayuda De Dios Si Dios Dijo Si Dios Dijo Él lo va A hacer Mira Si sabes Que hay muchas Versiones Hoy en día De lo que Estamos pasando Pero me llama La atención Una de las Versiones Una de las Versiones Es que el Gobierno de este País Quiere eliminar A mucha Gente Mira Es más Ya hasta Pusieron Óyelo bien Ya pusieron Pusieron Cantidad De edad Ya dijeron Que a partir De 50 Me llamaba Una persona Y me dice Pastor Cuántos Años Tienes Y le Dije Por qué Y ya le Dije Mi edad Le dije Sabes Que Tengo 41 Años Wow Me dijo Ya te Salvaste Wow Dije Gloria A Dios Gloria A Dios Que ya Me salvé Pero sabes Una cosa Mucha Gente Puede Escuchar Eso Mucha Gente Puede Escuchar Lo que Lo que Ellos Están Diciendo Y sabes Cuál Es el Problema De que Pueden Tomar Decisiones Alocadas Aún Lastimosamente Gente Que conoce La palabra De Dios Gente Que conoce Lo que Dios Está Haciendo Lo que Dios Ha Dijo De cada Uno De Nosotros Aún Puede Tomar Decisiones Alocadas Por eso En esta Mañana Yo te Traigo Esta Palabra No Tenemos Que Estresar Tenemos Que Tomar Decisiones Basadas En lo Que Dios Ha Dicho Tenemos Que Tomar Decisiones Basadas En lo Que Nosotros Estamos Creyendo Que Dios Va A Hacer En Nuestras Vidas Oiganlo Bien Muchos De Nosotros En Tiempos De Angustia Nos Comprometemos Y Hacemos Pacto Con Dios Que No Podemos Cumplir Muchas Veces Mucha Gente Hoy En Día Dice Bueno Pues Yo Voy A Regresar A La Iglesia Yo Estoy Ansioso Ya De Regresar A La Iglesia Yo Estoy Ansioso Ya De Buscar A Dios Y Hoy En Día Mucha Gente Dice Mire Tengo Personas Que Me Porque Mire Lo Que Dice Eclesiastes 5 2 Y Quiero Darle Quiero Darle Lectura Eclesiastes 5 2 Y Vamos A Leer Hasta El Versículo 5 Si Es Tan Amable Gracias Bendito Dios Gracias Porque Tú eres Bueno Mire Lo Que Dice Dice No Te Des Prisa Con Tu Boca Ni Tu Corazón Se Apresure A Proferir Palabra Delante De Dios Dice Porque Dios Está En El Cielo Y Tú Sobre La Tierra Por Tanto Sean Pocas Tus Palabras Porque De Las Mucha Ocupación Viene El Sueño Y De La Multitud De Las Palabras La Voz Del Necio Cuando Dios Haces Promesas Fíjate Hermano Cuando A Dios Le Hacemos Promesas No Tardes En Cumplir Hermano Si Ya Estás Prometiéndole A Dios Que Si No Pierdes El Trabajo Vas Vas A Regresar A La Iglesia Que Si Te Regresa Los Contratos Que Perdiste Vas A Regresar A La Iglesia Que Si Te Regresa Que Si No Te Toca Este Esta Pandemia Vas A Regresar A La Iglesia Hermano Te 5 Mejor Mejor Es Que No Prometas Y No Que Prometas Y No Cumplas Y Dice Que Suave Por eso Muchas Veces Nosotros Hacemos Cosas Alocadas Muchas Veces Se Nos Van Las Palabras Muchas Veces No Pensamos Lo Que Nosotros Estamos Hablando Muchas Veces Nosotros Solamente Nos Dejamos Llevar Por lo Que Estamos Viviendo En Este Momento Mucha Gente Quizás Ha Perdido Sus Contratos Y Dice Señor Es Que Si Tú Me Regresas Contratos Mira Yo Te Prometo Y Nos La Pasamos En Una Serie De Promesas Y Yo Te Pregunto Verdaderamente Estamos Dispuestos A Cumplir La Palabra Es Clara Dice Y No Que Prometas Y No Así Que Hermano Esta Mañana Yo Te Animo A Que Tengamos Paciencia Tengamos Paciencia Dios Lo Va A Hacer Otra Vez Dios Va A Hacer Lo Que Prometió Iglesia Dios No Es Hijo De Hombre Para Que Mienta Si Él Te Dio Una Promesa El Señor La Va A Cumplir Si Dios Dijo Que Te Va A Bendecir Mira Mucha Gente Hoy En Día Empieza A Entrar En Un Debate Y Decir Bueno Que No Entramos En El Año 2020 Diciendo Que Eran Años De 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 La Mejor Visión Te Voy a Decir Una Cosa No Nos Desesperemos Dios Dios Lo Va A Hacer Dios Va A Cumplir Lo Que Dijo Amén Pastor Sabe Que Yo No Sé Que Es Lo Que Va A Pasar Pero Pero No Sé A lo Mejor Ya No Voy A Querer Buscar A Dios A Lo Mejor Ya No Voy A Querer Buscar Lo Que Dios Ha Prometido Hermano No Te Desesperes Tranquilo Oígalo Bien Cuando Todo Parece Perdido Tenemos Que Volver Nuestra Mirada A Dios Fíjense La Secuencia No Haga Algo Alocado Ahora Tenemos Que Volver Nuestra Mirada A Dios Pastor Pero Es Que Yo Era El Primero Que Llegaba A La Iglesia Si Pero Hace Cuánto Que Perdimos De Vista Dios Mire Lo Que Dice Segunda De Crónicas 20 Y Vamos A darle Lectura Al Versículo 1 2 Y Nos Vamos A Brincar Hasta el 12 Segunda De Crónicas 20 Del Estas Cosas Siria Y Aquí Están En Hacesón Y Tamar Que Es En Gadi Ahora Nos Vamos Al Versículo 12 Dice Lo que Dice Dice Oh Dios Nuestro No Los Juzgarás Tú Porque En Nosotros No Hay Fuerza Contra Contra Tan Grande Multitud Dice Lo Que Está Diciendo En Nosotros No Hay Fuerza Contra Grande Multitud Que Viene Contra Nosotros Primero Está Siendo Honesto Delante De Dios Sabes Que Yo No Tengo Fuerza Mi Fuerza No Es Suficiente Fíjate Lo que Dice No Sabemos Qué Hacer Hermanos Él Se Está Humillando Delante De Dios Él Está Reconociendo Él Dice No Sabemos Qué Hacer Ah Pero Ahí Viene La Clave Y A Ti Volvemos Nuestros Ojos Qué Lindo Eso Toca Mi Corazón En Esta Mañana Sabes Por qué Porque Dice La Palabra Que Un Corazón Contrito Y Humillado El Señor No Rechaza Sabes El El Rey Josafat Estaba Siendo Atacado Por un Gran Ejército De Moab Y De Amón Con El Mismo Como Él Mismo Lo Dijo Era Una Gran Multitud Que Venía En Contra De Ellos Hermanos Cuántos Estamos Siendo Atacados Cuántos Estamos Mirando Que Mire Ahora Ya no Podemos Entrar En un Supermercado Sin Un Tapabocas Ya hay Más Reglas Que Tenemos Que Cumplir Estamos Siendo Acosados Por Una Pandemia Estamos Siendo Acosados Por Un Gran Ejército Muchos Que Están Allí En Su Casa Están Siendo Acosados Por Una Enfermedad Grave Muchos Que Están Allí En Su Casa Están Siendo Acosados Con Un Problema Con Su Familia Con Su Marido Con Sus Hijos Muchos Están Siendo Acosados Económicamente Hay Un Problema Grande En Nuestras Casas Pero Por Eso En Esta Mañana Tenemos El Ejemplo De Josafat Mire En Ese Momento Aparentemente Todo Estaba Perdido Para El Pueblo De Dios Porque Él Dijo Viene Un Gran Ejército No Sabemos Cómo Lo Vamos A Hacer No Sabemos Que Nosotros Vamos Hacer No Tenía La Fuerza Él Dijo Señor Sabes Que Yo No Tengo La Fuerza Para Enfrentarme A Un Ejército Tan Grande Josafat Fue Sabio Y No Puso Su Mirada En Las Armas Que Tenía Su Ejército Cuántos Cuántos Nosotros Estamos Siendo Siendo Imprudentes Mirando En Lo Que Nosotros Tenemos Mire Josafat Tenía Armas Josafat Tenía Tenía Él Pudo Haber Puesto Su Mirada En Lo Que Él Poseía Pero Él Dijo No No Lo Podemos Quizás Él Pudo Haber Mirado Y Decir Bueno Yo Tengo Una Buena Cantidad De Hombres Vamos A Enfrentar Esa Batalla Quizás Dijo Bueno Tengo Caballos Tengo Carros De Guerra Pero Sabe Que Me Gusta En Esta Mañana Que Él Dice Que Lo Único Que Lo Iba A Ayudar En Esa Situación Era Volver Su Mirada A Dios Te Una Cosa Lo Único Que Te Va A Ayudar En La Situación Que Estás Pasando Es Volver Tu Mirada A Dios Recuerde No Hay Justo Desamparado A Un Y Sucimiente Que Mendigue Pan Es Tiempo De Que Volvamos Nuestra Mirada A Dios Cuántas Veces Nos Hemos Enfocado Solamente A Buscar Su Mano Solamente A Buscar Sus Bendiciones Y No Digo Que Esté Mal Ni Lo Critico Yo Mismo Lo He 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 Pero Hoy Es El Tiempo Donde Nosotros Volvamos Nuestra Mirada A Dios Sabes Muchos De Nosotros Solamente Queremos La Añadidura Sin Buscar Primeramente El Reino De Dios Muchos Muchos De Nosotros Solamente Queremos La Bendición Que Él Puede Darnos A Nosotros Y Dejamos Lo Más Importante El Reconocer Su Necesidad Por eso Dice La Palabra De Dios Que Si Jehová No Edifica La Casa En Vano Trabajan Los Que La Edifican Óyalo Bien Josafán No Trató De Buscar Una Estrategia Humana Él Decidió No Huir Se Mantuvo En El Campo De Batalla Y Clamó A Su Dios Y El Señor No Se Hizo Esperar Acuérdese La Palabra De Dios Dice Clama A A Y Yo Te Voy A Responder Sabe Por Qué Porque El Señor Tenía Una Palabra De Victoria Para Él Y Mire Ahí Mismo En Segunda De Crónicas 20 Pero Nos Vamos Al Capítulo 15 Vamos A Darle Lectura En Esta Mañana Capítulo 15 Voy A Pedir Si Usted Que Nos Está Siguiendo Póngale Ahí Compartir Vamos A Compartir La Bendición En Esta Mañana Porque Hay Una Palabra Para Ti En Esta Mañana Hay Una Palabra Yo Voy A Creer Que A Partir De Hoy Nosotros Vamos A Ser Como El Josafat En Nuestra Casa Porque Porque Necesitamos Gente En Nuestra Casa En Nuestros Hogares Que En Vez De Estar Buscando Estrategias Humanas Empecemos A Buscar La Mirada De Dios Miren Lo que Dice El Versículo 15 Y Dijo O O Judá Todo Y Vosotros Moradores De Jerusalén Y Tú Y Tú Rey Josafat Jehová Os Dice Así Ahí Le Va Reciba En Esta Mañana Dice No Temas Ni Os Amedrentéis Delante De Esta Multitud Tan Grande Porque No Es Vuestra Guerra Mire 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 Hoy Vamos A Creer En El Nombre De Jesús Que No Es Nuestra Guerra Eso Que Está Pasando En Tu Casa Eso Que Está Pasando En Las Naciones No Es Nuestra Guerra No Es Nuestra Lucha Amén Dice Sino De Dios Sino De Dios Mire Versículo 16 Cuando Viene El Reconocimiento De Que No 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 Ese Problema No Es Mío Esa Enfermedad No Es Mía Esa Situación En Mi Casa Esa Pandemia No Es De Nosotros Créalo Esa Pandemia No Es De Nosotros Cuántos Dicen Amén Oígalo Bien Capítulo 16 Dice Mañana Oígalo Bien Viene La Respuesta Dice Mañana Descenderéis Contra Ellos Ahí Ya Le Está Dando La Estrategia Dios Ok Te Voy A Decir Te Voy A Decir Cuál Va Ser La Clave Mañana Vas A Descender Contra Ellos He Aquí Que Ellos Subirán Por La Cuesta Decís Y Los Hallaréis Junto Al Arroyo Antes Del Desierto De Jeruel 17 Dice No Habrá Para Que Peleis Vosotros En Este Caso Paraos Y Estad Quietos Hermanos Pa Que Nos Enfranjamos En Un Problema Donde No Nos Están Llamando Porque El Problema No Es De Nosotros Dios Ya Tomó Ese Problema Como Suyo Dijo Estad Quietos Mantente En Tu Casa Mantente Respetando Las Leyes Que Nos Están Poniendo Estad Quietos Y Dice Y Ved La Salvación De Jehová Con Vosotros O Judá Y Jerusalén No Temas Ni Desmayes Sal Salid Mañana Contra Ellos Porque Jehová Estará Con Vosotros Imagínense Que bonita Palabra Jehová Estará Con Vosotros Que lindo Que Dios Nos está Diciendo Mira no Tengas Miedo Porque Yo Estoy Contigo Y Esa Pelea No Es Tuya Ese Problema Que Estás Pasando En Tu Casa No Es Tuyo Ese Problema Económico No Es Tuyo No Es Tuyo Ya No Te lo Apoderes Suéltaselo A Dios Óigalo Bien Pero El Señor No Solamente Le dio Una Palabra Porque Usted Puede Decir Bueno Y Ya El Señor Me Dio La Palabra Aquí Estoy Pues Ya Estoy Quieto Y Firme Como Muchos De Nosotros Vamos A Decir Ya Tengo Yo Una Palabra Aquí Me Quedo Con La Palabra El Señor No Solamente Le Dio Palabra Sino Que También Cuando Todo Parecía Perdido Él Le dio La Victoria Ahí Enseguida Nos Vamos A Ir Hasta El Versículo 27 Dele Dele Unas Páginas Más Adelante Versículo 27 Miren Lo Que Dice Vamos A Ler Hasta El 30 Dice Y Todo Judá Y Los De Jerusalén Y Josafat A La Cabeza De Ellos O sea Josafat Iba Adelante Porque Él Era El Que Estaba Hablando Con Dios Él Era El Que Tenía La Palabra Él Dijo Bueno Yo Tengo Que Ir Adelante Volvieron Para Regresar A Jerusalén Gozosos Mire 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 Ellos Ya Vienen De Regreso Y Vienen Gozosos Porque Jehová Les Había Dado Gozo Librandolo De Sus Enemigos Aleluya O sea No Nada Más Te Dio Una Palabra Sino Con Ellos También Te Dio La Victoria 28 Y Vinieron A Jerusalén Con Salterio Arpa Y Trompeta A La Casa De Jehová Y El Pavor De Dios Cayó Sobre Todos Los Reinos De Aquella Tierra Cuando Oyeron Que Jehová Había Peleado Contra Los Enemigos De Israel Y El Reino De Josafat Tuvo Paz Porque Su Dios Le Dio Paz Por Todas Partes Imagínate Qué Bonito Qué Bonito Porque Ellos Llegaron Y Todo El Reino Se Dio Cuenta De Que Dios Había Peleado Por Ellos Usted Cree Que No Se Hizo Un Gran Líder Josafat Usted Cree Que No Se Hizo Llamar La Atención Porque Él Era El Que Tenía La Comunicación Directa Este Ya Estaba Caminando Mirando A Dios Cara a Cara Buscando A Dios Cara Cara Por eso Dice La Palabra De Dios Que Si Permaneces En Mi Y En Mi Palabra Y Mi Palabra Permanece En Ti Dice Todo Lo Que Pidas Hermanos Estamos A la Puerta De Una Bendición Para Cada Uno De Nosotros Estamos A la Puerta De Un Milagro Sabes Que Dios Tiene Que Manifestar Sus Milagros En Los Problemas El Problema Es Que Nosotros Miramos Con Nuestros Ojos Naturales Y No Nuestros Ojos Espirituales Cuando Nosotros Miramos Un Problema Dios Lo Mira Como La Ocasión Para Manifestar Su Gloria En Nuestra Vida Amén Así Es Que En Esta Mañana Yo Voy A Creer Que Los Josafat Son Aquellos Que Están Mirando Los Josafat Son Aquellos Que Van A Recibir Esta Palabra Esta Mañana Y Van A Creer Y A Partir De Hoy Quizás Dejaste De Mirar Su Rostro Hoy Le Vas A Decir Señor Perdóname Perdóname En Esta Mañana Porque Yo Quiero Seguir Mirando Tu Rostro Yo Quiero Seguir Mirando Que Tú Señor Estás Conmigo Aleluya Oígalo Bien Quizás En Este Momento De Tu Vida Te sientes Como El Rey Josafá ¿Cómo Se Sentía El Rey Josafá Dice Que Estaba Sin Salida Y Sin Esperanza Debes Tomar El Ejemplo De Josafá Deja Ya De Buscar Estrategias Humanas Deja Ya De Poner Tu Mirada En Tus Amistades Deja Ya De Poner Tus Problemas En Tu Dinero Deja Ya De Poner Tu Mirada En Tus Posiciones Materiales Y Pon Tu Mirada Y Tu Fe En Dios En Su Poder Y En Su Misericordia Amén Oiganlo Bien Las Mismas Palabras Del Señor Para Josafá Son Las Palabras Del Señor Para Tu Vida Hoy Dijo No Es Tuya La Guerra Dijo Es De Dios Por Eso En Esta Mañana Yo Te Quiero Animar A Que Entiendas Que No Es Tuya La Guerra No Es Tuyo El Problema No Es Tuya La Situación Esta Pandemia No Es Tuya No Es Tienes Que Quitar Todo Temor Deja De Estar Glorificando A Todos Los Canales Que Te Están Metiendo Malas Noticias Tienes Que Empezar A Creer La Palabra De Dios Que Ha Sido Depositada En Tu Vida Amén Y al Igual Que Josafá Y El Ejército De Israel Tenemos Que Creer Que Él Nos Que Él No Solamente Nos Darán Una Palabra O Una Promesa Sino Que También Nos Darán La Victoria Iglesia El Señor No Nomás Te Va Dar Una Palabra Te Va Dar Una Palabra Que Te Va Llevar A Obtener La Victoria Que Él Tiene Para Ti Recuerda Dice La Palabra Que Él Tiene Planes De Bien Para Nuestra Vida Tiene Victorias Él Quiere Que Nosotros Vayamos De Gloria En Gloria De Victoria En Victoria Iglesia No Tienes Por qué Sentir Que Ya No Tiene Salida Ese Problema Aleluya Número Tres Cuando Todo Parece Perdido Recuerda Que Son Más Los Que Pelean Por Nosotros Que Los Que Están En Contra De Nosotros Mira lo Que Dice Segunda De Reyes Capítulo 6 Si eres Tan Amable Vamos Ahí Al Capítulo 6 Segunda De Reyes 6 14 Aleluya Aleluya Dice La Palabra De Dios Entonces Envió El Rey Allá Gente De A Caballo Y Carros Y Un Gran Ejército Los Cuales Vinieron De Noche Y Sitiaron La Ciudad Y Se Levantó De Mañana Y Salió El Que Servía Al Varón De Dios Y Aquí Que El Ejército Que Tenía Situada La Ciudad Con Gente De Caballo Y Carros Entonces Su Criado Le Dijo Fíjese Lo Que Le Dijo El Criado Oh Señor Que Hacemos Versículo 16 Él Le Dijo Fíjese Lo Que Le Dijo No Tengas Miedo Porque Más Son Los Que Están Con Nosotros Que Los Que Están En Que Los Que Están Con Ellos Versículo 17 Y Oró Eliseo Y Dijo Mire Te Ruego Oh Jehová Que Abran Los Ojos Para Que Vea Ahí Le Va Dice Que Abra Sus Ojos Para Que Vean Entonces Jehová Abrió Los Ojos Del Criado Y Miró Y Aquí Que El Monte Estaba Lleno De Gente De A Caballo Y De Carros De Fuego Alrededor Fíjese Wow Que Lindo Allí Alrededor De Eliseo Oiganlo Bien Vemos En Esta Historia El Momento En El Cual El Rey De Siria Había Enviado Un Ejército En Contra Del Profeta Eliseo Pues Él Estaba Afectando Todos Sus Planes En Contra Del Rey De Israel Cuando El Siervo Del Profeta Vio El Ejército De Siria Alrededor De Ellos Se Angustió Y Le Preguntó Eliseo ¿Qué Hacemos? Imagínense Lo que Está Mirando Está Mirando Un Gran Ejército Que Viene Contra Ellos Y Él Dice Bueno Y Ahora ¿Qué Vamos A Hacer? Y Dice Que Oró Para Que Su Siervo Ya No Viera La Situación Como Así Pastor Dice Que Oró Porque Él Entendió Que Él En Su Humanidad Estaba Habiendo Un Gran Problema Estaba Habiendo Un Gran Ejército Por Eso En Esta Mañana Yo Voy A Cerrar Orando Para Que El Señor Cambie Nuestra Mirada Sabes Una Cosa Él Empezó Él Empezó A Mirar Con Sus Ojos Naturales Por Eso Dijo Bueno Y Ahora Que Vamos A Hacer Ahora Que Vamos A Hacer Señor Pero Rápido El Diceo Dice Bueno Yo Tengo Que Yo Tengo Que Tomar El Liderazgo En Esta Cosa Y Dice Que Fue Y Oró A Dios Y Dios Dice Que Le Cambió La Mirada Por Eso En Esta Mañana Yo Quiero Orar Sobre Cada Uno De Nosotros Que El Señor Cambie Nuestra Mirada Que Dejemos De Estar Mirando Con Nuestros Ojos Naturales Y Empecemos A Hablar Con Nuestros Ojos De La Fe Dice Que La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Es La Convicción De Lo Que No Se Ve Iglesia El Que Estaba Mirando El Estaba Mirando Un Gran Ejército Pero Dice Que Le Cerró La La Vista Y Le Abrió Los Ojos Y Empezó A Mirar Que Ellos Estaban Totalmente Sintivados Yo te Voy a Hacer Una Pregunta Eso Era La Realidad No Esa No Era La Realidad Sabes Cuál Era La Realidad Que Ellos Estaban En La Puerta De Perder Una Batalla Pero Fíjate Como Dios Cambia Como Dios Cambia Las Circunstancias Dice Que Cuando Abrió Mira Versículo 17 Dice Jehová Abrió Los Ojos Del Criado Y Dice Y Miró He Aquí Que El Monte Estaba Lleno De Gente De A Caballo Wow Este Abrió Los Ojos Y Dijo Wow Hoy Si Tenemos Un Gran Ejército Hoy Si Vamos A Ganar La Batalla Hoy Si Vamos A Pelear Por Eso En esta Mañana Yo Quiero Creer Juntamente Contigo Que El Señor Abre Tus Ojos Tus Ojos Espirituales Que El Señor Abre Tus Ojos Para Que Empieces A Creer Que Ese Problema Se Va En El Nombre De Jesús Que Esa Situación Se Va En El Nombre De Jesús Que Esa escasez Se Va En El Nombre De Jesús Tenemos Que Cambiar Nuestra Vista Tenemos Que Empezar A Mirar Con Nuestros Ojos Espirituales Óyelo Bien Aunque La Gente Nos Llame Locos Aunque La Gente Nos Llame Incrédulos Aunque La Gente Nos Llame Que Cómo Podemos Creer Eso Pero Yo Estoy Creyendo Que Este Problema No Pasa De Este Año Mucha Gente Lo Nuestro Presidente Tuvo En Este País Lo Primero Que Hizo Fue Poner En Oración Este País Sabes Una Cosa Esa Pandemia No Es De Nosotros Y Yo Lo Creo Y Yo Abro Mis Ojos Espirituales En Esta Mañana Y Yo Veo Que Esa Pandemia Se Va De Este Municipio De Grand Prady De Esta De Este Estado De Texas En El Nombre De Jesús Se Va Porque No Es Nuestro Y Lo Que No Es Nuestro No Puede Permanecer Con Nosotros Yo Lo Creo En El Nombre De Jesús Yo Creo Firmemente Por Eso Yo Oro En Esta Mañana Que El Señor Cambie Nuestra Vista Que El Señor Cambie Cambie Nuestra Vista Pero Tenemos Que Traer Sinceridad Nuestro Corazón Tenemos Que Humillarnos Tenemos Que Decirle Señor Mira Ese Problema No lo Podemos Solucionar Nosotros Ese Problema No está En las Manos Del Juez No está En las Manos Del Gobernador No está En las Manos De Ninguna Autoridad Ellos Están Haciendo Lo Posible Ellos Están Haciendo Su Trabajo Ese Problema No es De Nosotros Ese Problema Es Tuyo Así es Que Señor Esta Mañana Yo te Entrego Ese Problema En el Nombre De Jesús Y yo Estoy Creyendo Que Las Iglesias Abren El Próximo Mes En el Nombre De Jesús Yo Creo Que Nos Vamos A Levantar A Creer Que Las Iglesias Se Abren En el Próximo Mes Y Que Va Haber Un Avivamiento En el Nombre De Jesús Este Es La Plataforma Para Que Nos Podamos Avivar Para Que Abramos Nuestra Mirada Y Sigamos Creyendo Le A Dios Lo Que Él Va Hacer En el Nombre De Jesús No es En mi Nombre Para Que No Me Critiques Es En el Nombre De Jesús Al Cual Sirvo Y Al Cual Yo Le Creo En el Nombre De Jesús Pero Tenemos Que Cambiar Nuestra Vista Tenemos Que Cambiar Esa Vista Mire Mire Lo Que Dice Primera De Juan 4 4 Dice Hijitos Vosotros Sois De Dios Hermanos Si Tú No Te Consideras De Dios Ese No Es Mi Problema Pero Todos Los De Nuestro Ministerio Son Hijos De Dios Así De Sencillo Y Porque Ya No Podemos Decir Algo Y Porque Se Nos Echan Encima No 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 Sabes Una Cosa Dice Hijitos Vosotros Sois De Dios Y Los Habéis Vencido Porque Mayor Reciba Esa Palabra Porque Mayor Es El Que Está En Vosotros Que El Que Está En El Mundo Ay Reciba Esa Palabra En Esta Mañana Mayor Mayor Es El Que Está Contigo Mayor Es El Que Está En Este Lugar Mayor Es El Que Está En Tu Casa Mayor Es Tu Papá Mayor Es Dios Jehová De Los Ejércitos Él Es El Mayor Es Mucho Más De Los Que Están En El Mundo En El Nombre De Jesús Cré Lo Cré Lo Sabes Y Te Lo Voy A Decir Así De Sencillo Dios Es Más Grande Que Todas Las Noticias Que Están Dando Así Es Que Cuando Tú Te Sientes A Mirar Una Noticia Dile Mi Dios Es Más Grande Así De Sencillo Oígalo Bien Si Dios Está Con Nosotros Mira Lo Que Dice Romanos 8 31 Y Ya Casi Voy A Cerrar Gloria A Dios Mira Lo Que Dice Romanos 8 31 Dice Que Pues Diremos A Esto Dígalo 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 Ahí Donde Está Ahí Donde Está Repita Conmigo Que Pues Diremos A Ese Coronavirus Dígalo Que Pues Diremos A Esa Pandemia Si Dios Es Por Vosotros Quien Contra Vosotros Sabes Que Sabes Que Pandemia Get Out Here Get Out Here Tú No Tienes Parte Ni Suerte Con Mi Familia No Tienes Ni Parte Ni Suerte Con Nuestra Iglesia La Iglesia De Cristo Se Levanta Los Hijos De Dios Se Levantan A Creer Que Es Mayor El Que Está Con Nosotros Que Tú Que Estás En El Mundo En El Nombre De Jesús Oígalo Bien Y Voy A Cerrar Si De Algo Podemos Estar Seguros Es Que Nuestro Dios Conoce Nuestra Aflicción Sabes Tenemos Que Tener La Seguridad Que Dios Ya Tiene Conocimiento De Lo Que Está Pasando Aquí Porque Muchos Estamos Todavía Viviendo Como Que Dios No Sabe Que Hay Una Pandemia Aquí En Estados Unidos Como Que Dios No Sabe Que Hay Una Situación En México Como Que Dios No Sabe Que Ya Una Pandemia Está En El Mundo Y Vivimos Como Si No Lo Supiera Dios Pero Tenemos Que Estar Seguros Que Dios Ya Lo Pero Aunque Aunque Todo Parezca Perdido En Él Está Nuestra Fortaleza Y Nuestra Esperanza Y Voy a Cerrar Con Este Versículo Ahí Donde Estás Vamos A Vamos A Cerrar Vamos A Ir A Naum 1 7 Gloria a Dios Naum 1 7 Mira Lo Jehová Es Bueno Dice Primero Dice Yo Sé Quien Tengo Jehová Es Bueno Y Lo Dice Es Mi Fortaleza En La Angustia Pero Me Gusta Como Cierra Este Versículo Dice Y Conoce A Los Que En Él Confía Hermano Te voy A Decir En Esta Mañana Para Que Dios Te Conozca Tienes Que Demostrarle Tu Fe Así Es Que En Esta Mañana Ahí Donde Estás Yo Quiero Pedirte Que No Te Rindas A Cualquier Situación No Te Rindas A Cualquier Cosa Que Este Pasado Mejor Vamos A Rendirnos A Jesús Por Eso Ahí Donde Estás No Sé Si Te Puedas Poner De Pie No Sé Si Puedas Cerrar Tus Ojos En Esta Mañana Pero Vamos Vamos A Cerrar En Esta Mañana Vamos A Cerrar Este Tiempo Y Vamos A Creer Que A A A Partir De Hoy No Le Vamos A Hablar Cuán Grande Es La Pandemia Sino Vamos A Hablar Cuán Grande Nuestro Dios Padre En El Nombre De Jesús En Esta Mañana Señor Yo Me Uno Señor A Todos Aquellos Padre Que Están O Van A Mirar Este Video Señor A Los Que Estamos Aquí Señor Llevando Esta Transmisión Padre En El Nombre De Jesús Te Pedimos Padre Que Abra Nuestros Ojos Espirituales Padre Aquellos Que Han Estado Manifestando Sus Acciones En La Carne Padre Abre Sus Ojos Señor Para Que Ellos Puedan Mirar Padre Que Son Malos Que Están Con Nosotros Que Ellos Puedan Mirar Señor Lo Que Tú Ya Dijiste En Tu Palabra Señor Padre En El Nombre De Jesús Que Tu Palabra Se Padre En Cada Uno De Nosotros Padre Que Podamos Abrir Nuestros Ojos Señor Y Podamos Mirar Señor Lo Que Tú Dices Que Podemos Hacer Padre Que Podamos Lograr Señor Lo Que Tú Dices Que Podamos Lograr Padre En El Nombre De Jesús Si Hay Alguien Enfermo Señor Creemos Que Esa Enfermedad No Es De Dice El Salmo 107 20 Que Tú Envías La Palabra Y Tú Lo Sanas Tú Que Estás Ahí Siguiendo La Transmisión En Esta Hora Te Pido Que Te Pongas De Pie Y Pon Tu Mano Pon Tu Mano Ahí Donde Está Ese Dolor Ahí Donde Está Ese Dolor Enviamos Una Palabra De Sanidad Padre En El Nombre De Jesús Dice Tu Palabra Que Por Tus Llagas Hemos Sido Sanados Padre Creemos En Esa Sanidad Padre En El Nombre De Jesús Que Hoy Miraremos Esos Testimonios Padre Miraremos Señor Lo Que Tú Vas A Hacer Señor A Un Señor Esas Personas Que Por Alguna Situación Señor Ha Caído Señor En Un Problema De Salud En Un Problema Económico Padre En Un Problema De Familia Padre Hoy Tú Les Abre Sus Ojos Abrimos Nuestros Ojos Para Mirarlo Con Nuestros Ojos De La Fe Padre Te Damos Gracias Padre Te Damos Gracias En El Nombre Poderoso De Cristo Jesús Y Todos Decimos Amén Padre Te Damos Gracias Hermanos Aquí Abajo De La Transmisión Están Los Horarios Están Las Direcciones Gracias Por Compartir Gracias Por Recibir Esa Palabra Te Damos Gracias Y También Te Queremos Pedir Si Quieres Contribuir Con Nuestro Ministerio También Por Ahí Va Está La Información Muchísimas Gracias Nos Miramos El Próximo Miércoles A Las 7 30 De La Tarde Que Dios me los bendiga Aunque Yo esté En El Valle De La Muerte Y Dolor Tu Amor Me Quita Todo Temor Y Si Llego Estar En El Centro De La Tempestad No Dudaré Porque Estás Aquí Y No Temer De La Pues Mi Dios Conmigo Está Y Si Dios Conmigo Está De Quién Temer De Quién Temer No 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 Resultarás En La Calma La Tormenta No 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 Resultarás En Lo Alto En Lo Bajo No No No